Que calor, oh e oh, que calor que tengo, son que levanten las manos como yo, el que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. Que calor, oh e oh, que calor que tengo, son que levanten las manos como yo, el que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. ¡Pibetiorro! Y dice, hey, 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 hey Que calor, que calor, oh, oh Que calor que tengo, soy que levanten las manos como son El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Y las manchas están haciendo palma, palma Y dice, hey, 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 hey Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar ¡Viva Chorro! ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo! Soy que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Bueno, primero un feliz cumpleaños a Vicky y a Sharon Que las quiero mucho y bueno Bueno, antes que nada les quiero desear un feliz cumpleaños Las quiero mucho y me gustó mucho hacer esto Estuvo muy divertido Bueno Vicky y Sharon, muchas gracias por invitarme Me cagué de risa, estuvo muy bueno Les paso un feliz cumpleaños Y ojalá que sean muy felices Y bueno, nos vemos la próxima De nuevo Bueno, muchas gracias por invitarme a Vicky y a Sharon La pasé barba acá en la filmación Todos los chicos nos divertimos Así que bueno, suerte en su cumpleaños Que va a ser un día único Bueno Vicky y Sharon, gracias por invitarme a pasar este rato divertido Bueno, que la pasen bien en sus 15 años Besos Bueno chicas, feliz cumpleaños Y gracias por invitarme en este momento Estuvo muy divertido Gracias Y gracias por invitarme en este momento